Ok, ya estamos. Bueno, cuando hay problemas del oído vamos a achacarle a dos cosas, ¿sí? A dos cosas puede haber problemas del oído y el vértigo, tienes razón, el vértigo viene de un problema del oído. Allí es donde estamos, ya ven que hay unos huesitos muy pequeños en el oído, el martillo, el caracol, el yunque. Todos esos huesitos que en ocasiones hay una lubricación normal del oído, ¿sí? Lo que le llaman la cerilla, es que sale amarillo del oído. Esta es una lubricación natural que cuando te bañas y te lava los oídos, normalmente le tallas tantito ahí sin que entre el agua, esta lubricación tendría que limpiarse normalmente, ¿sí? Pero hay ocasiones en las que hay una mala higiene del oído y se va juntando. Entonces esto va a hacer que haya menos audición, pero también que estos huesitos se peguen, ¿sí? Y entonces ahí el aire que debería estar entre estos huesitos, cuando no está entrando el aire normalmente por ahí, hay momentos de vértigo. También tiene que ver mucho con la presión, por ahí pasan unas venitas por los oídos, que hacen que comunican con el cerebro y hace que el sistema de balance del cuerpo se afecte. Y ya hemos hablado, creo que ya hemos hablado en varios videos al respecto. Uno es, nosotros utilizamos unas gotas muy sencillas, son unas gotas de aceite, es aceite de oliva, y una planta se llama mirto, ¿sí? Y eso te ayuda a limpiar el oído. Te pones dos gotitas en un oído, lo dejas ahí, truena el oído, como quien dice, cuando el aceite rompe la barrera del aire que está entre los huesitos, sientes que truena el oído. Y entonces ya, este aceite lo que va a hacer es que te va a ayudar a que la cerilla salga más rápidamente, a que se limpie. Ahora, también tú puedes elaborar este aceite, pero también le puedes poner ajo. Lo dejas macerar, ¿cómo se deja esto? Bueno, pones aceite de oliva extra virgen, tiene que ser muy fino, muy fino el aceite, y por cada 100 mililitros le vas a poner lo que son 5 dientes de ajo, en 100 mililitros. Los vas a picar, trata de que, o sea, no lo pones con todo y cáscara, sino que para que el aceite entre en contacto con el juguito del ajo, lo vas a dejar macerar durante 28 días, esta preparación hay que moverla por lo menos cada tercer día, y con ese aceite lo puedes poner en tu oído. Este, como es el ajo, como es antibiótico, te va a servir. Mira, es antiinflamatorio y es antibiótico. Entonces, como es antibiótico, te va a ayudar a matar, de repente hay ciertas infecciones en el oído. Y como es antiinflamatorio, si hubiera una inflamación en ese lugar, también te puede servir. Hay algunas técnicas muy sencillas también, para el caso del oído. ¿Cómo es el caso? Bueno, en el caso de las curanderas lo hacen con un periódico. Hacen un cucurucho, como esto. Cucurucho es como un... Algan de cuenta así, ¿no? El cucurucho es algo así, pero lo hacen así grande. Entonces, esto, hacen el cucurucho y le prenden. Entonces, el aire, el cucurucho va a jalar el aire y que se quede atorado en los oídos. Y el calorcito. Y va a hacer también que se disgregue la cerilla para que salga más rápidamente. Hay ahorita unos inventos últimamente donde ya te venden el cucurucho y ya está hecho. Y hasta trae cera, pues le prenden, tiene un platito anexado. Y con esto se limpia adecuadamente el oído. Y tenemos la última receta que es la de mi abuelita, que siempre les he hablado. Cuando tomas un ajo, le quitas una de las capitas, pero no lo dejas desnudo, o sea, el ajo, lo vas a poner en el comal, un diente de ajo. De tal manera que se empiece a calentar y le vas dando vueltas. Se va a ir tostando la cascarita, la última cáscara que tú le dejes, se va a ir tostando y le vas a estar dando vueltas y vueltas. Entonces, cuando ya consideres que todo el ajo está calientito, lo envuelves en un algodón y te lo pones ahí, en el oído. Y eso te va a ayudar para corregir los problemas de oído. Espero que esta información le sirva. Pero es excelente. La receta de mi abuelita es buenísima para este caso, problemas en el oído.